Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer el custom de crimson dynamo o crimson dinamo es un villano poco conocido de iron man y en esta ocasión vamos a hacer a ese villano con la figura de iron man que es esta vamos a utilizar esta base y pues yo digo que es similar las armaduras es muy similar a la de iron man y pues vamos a hacer a crimson dynamo con la armadura de iron man que están viendo ustedes y fue un excelente candidato para poder ser este villano y pues sin más que decir comencemos ok para me voy a basar en hacer a crimson dynamo me voy a basar en la versión de marvel super hero squad que aquí están viendo una imagen del videojuego de playstation se ve bastante genial y me voy a basar en hacer a crimson dynamo sobre esta versión a mí me gusta mucho esta versión de crimson dynamo se ve bastante bien hay unas versiones que son una armadura gigantesca enorme y obviamente no voy a hacer a esa versión voy a hacer la versión normal con su traje similar al de iron man y pues para este custom vamos a utilizar plastiloca voy a aplicar plastiloca en los ojos aquí en los ojos de iron man porque crimson dynamo tiene como unos lentes aquí así pero no tiene ojos tiene lentes y se los voy a poner con plastiloca y luego voy a aplicar plastiloca aquí aquí mismo le voy a poner plastiloca porque así va la versión de crimson dynamo y se ve bastante increíble no también voy a utilizar pintura negra y pintura gris estos son los únicos colores que vamos a utilizar para este custom ok primero voy a empezar a pintar la cara de color rojo todo esto vamos a empezar todo esto va a ir de color rojo ya tenemos todo el traje rojo obviamente y vamos a pintar y vamos a pintar todo lo que no es de rojo vamos a pintar lo de gris y verde y de negro así está quedando la figura y vamos a pintar más lo que queda les voy a hablar un poco sobre crimson dynamo este villano es un poco conocido como ya les había dicho es un poco conocido es un villano poco conocido de iron man llegó a pelear con él varias veces de hecho yo lo conocí en el videojuego de marvel super hero squad jueganlo está muy bueno ese 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 jueguito está muy padre yo lo conocí ahí a este personaje y obviamente decidí hacerle un custom porque ya tengo a iron man pero no tengo villanos de iron man y pues esta fue mi idea de hacer a crimson dynamo con un iron man obviamente y pues así está quedando nuestro crimson dynamo o buscanlo en internet para que sepan más sobre este personaje de hecho su verdadera identidad es iban banco o bueno anton banco porque en van banco es whiplash el que vimos en iron man 2 el que tiene los látigos ese es hijo de crimson dynamo y pues se ve bastante increíble su historia y bueno pues así quedó la figura voy a esperar a que se seque tantito y voy a darle otra pasada de pintura roja y bueno de aquí en lo que se seca vamos a empezar a pintar de color de plata aquí acá en todo lo que se ve como robótico y miren amigos así quedó nuestro crimson dynamo ya vamos a la mitad y voy a a empezar a amasar la plastiloca para poder hacerle los lentes aquí y hacerle su cosita que va acá como una línea como una línea de color negro y miren amigos así les quería decir es como unos lentes que lleva así y se los voy a pintar de color plata igual y voy a esperar a que se seque para poder pintárselo y voy a poner más plastiloca aquí porque así va la versión que yo quiero que sea y miren amigos así ahorita voy a esperar a que se seque para poder pintar de color plata aquí voy a esperar a que se seque todo y ya voy de hecho voy a empezar a pintar aquí de color plata ahora ahora voy a esperar a que se seque miren como está quedando el resultado de nuestro crimson dynamo se ve bastante increíble ya va tomando forma y voy a ya les había dicho voy a esperar a que se seque para darle otra pintada de plata y ya le voy a poner el color negro en las partes donde puse plastiloca que son los ojos y aquí en el estómago miren amigos así quedó nuestro crimson dynamo ya va tomando forma voy a esperar a que se seque para poder empezar a pintar aquí en el estómago de color gris y bueno amigos aquí ya está la figura voy a esperar a que se seque ya le di una pasadita y también lo pinté partes de aquí atrás miren así se ve nuestro crimson dynamo ya está tomando forma y le voy a pintar aquí lo que falta de color plata y le voy a hacer la línea de color negro así derecha y miren amigos así está quedando el resultado ya lo último lo último vamos a pintarle aquí de lo que falta de color negro y bueno amigos hemos terminado este custom ya así fue el resultado de crimson dynamo la verdad se ve bastante genial esta figura ya lo termine miren los detalles que le puse fue un custom muy fácil es muy sencillo en hacerlo y aquí está mi custom de crimson dynamo aquí está se ve bastante increíble miren amigos es como yo lo tenía en mente y se requiere mucho tiempo en hacer este custom por mi parte esto fue todo si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima